Gracias. Señor Pedro Pacheco, además miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, juran ustedes cumplir con la constitución política de Venezuela, los estatutos y reglamentos de la Cámara de Comercio, con Industria y de la Cámara de Caracas, así como también la defensa de las libertades económicas, los principios y valores empresariales. Si así lo hicieran, que Dios la Patria y la Cámara y sus miembros por lo previo, sino que lo demanden. Quedan formalmente gracias y felicitaciones. Gracias.